Con el objetivo de fortalecer el comercio y la creación de nuevas empresas, así como incrementar la oferta laboral, representantes de la Cámara de Comercio guatemalteco-americana AMCHAM se pronunciaron para requerir que el Congreso de la República apruebe una normativa que promueva la inversión y la generación de empleos. Gracias por ver el video. Actualmente, no menos de 300 mil plazas de trabajo se generan en la industria maquilera y otros sectores, las que estarían en riesgo de no ser aprobado el texto legal, agregó Carrasco. Para DCATV informó Jarvín Quielmo.